¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD, suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo. El Capitán RD, gracias de verdad a todos ustedes por el apoyo brindado a nuestra plataforma, a nuestro canal de YouTube, El Capitán RD. Hoy tenemos un súper comentario, un súper podcast y ustedes saben que durante toda esta semana ha sido noticia la lo que fue la situación con Offset, señores, del grupo Amigos Raperos, que fue que se lo llevaron ante este tiempo para no mencionar palabras. Ustedes saben que YouTube está muy ñoño y eso. Ustedes están viendo en este, en esta miniatura, en este diseño, a Notorious B.A.G. con el pañuelo y el palillo en la boca, Notorious, y Tupac Shakut con el gorro que dice Dark Life. Los raperos, ahí dice, la larga lista de los raperos que se fueron antes de tiempo para condicionar lo que es. Ustedes saben, este podcast en distintas redes sociales y también aquí en su canal de YouTube, El Capitán RD. Tengo la lista, tenemos la lista aquí. Yo puedo dejarle eso, sí, no hay problema. Entonces, miren, en el año 1987, agosto 27 del 87, a la edad de 25 años de disparo, vamos a hablarte, vamos a mencionarte a los artistas reconocidos, sí, de Hip Hop Game. Mire, Scott LaRocque, eso fue en el año 87, The Jockey, DJ Scott LaRocque, Scott McRank Steining, era The Jockey, productor musical de Bronx, y fue, fue miembro fundador del East Coast Hip Hop Group, Boogie Down Production. Entonces, nos vamos, ustedes están viendo la lista ahí, nos vamos al año 96. Tupac Shakur, Tupac Amari Shakur, Tupac o Maccabell, un rapero norteamericano considerado para muchos el más influenciador, señores, Tupac, Tupac, bajamos aquí, porque es especial, todos, pero, como todos saben, sabemos, lo que logró Tupac, el impacto como actor, como rapero, en fin, el impacto que, que obtuvo, cuando, saliendo de una pelea, de boxeo, Tupac fue encontrado, o lamentablemente, fue disparado, es la palabra, a las afuera, en Las Vegas, Nevada, cuando iba conduciendo un vehículo, cuando se iba conduciendo, estaba del lado del conductor, nada más y nada menos que, eh, eh, Shuk, Shuk Knight, señores, sí, señores, eh, apoderado, eh, productor, ex dueño de Del Rowe record, Tupac, señores, fue un fenómeno, un fenómeno en el hip, en el rap, eh, cantaba cosas que de verdad, incluso, la, hay una canción que se llama Shane, de Tupac, que fue escogido como, eh, de los mejores, de las mejores canciones, no de hip, ah, de las mejores canciones, de todas, por el Vaticano, por el mensaje de paz, y de situaciones, eh, a, a, a favor de la vida, miren, más adelante, Notorious B.A.G., Christopher George Latour Wallace, Christopher Wallace, mejor conocido como Notorious B.A.G., Bigismo, o Union Mafia, o simplemente Biggie, señores, eh, Tupac era West Coast, y Biggie era East Coast, eh, lo de Biggie también impactante, Biggie para mí es uno de los raperos favoritos de toda mi vida, para mí Biggie, Notorious B.A.G., mi favorito, mi gusto personal, eh, yo estoy haciendo este podcast y es muy emocionante en el sentido, eh, uno se emociona de hablar de estos raperos, también se conmueve, eh, saber de que se han ido a destiempo por situaciones de que pandillas, eh, negocios, en la calle, y también rivalidad por, 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 por simples cosas. Entonces, esa mujer, sí, señor, fue en el noventa y seis de Tupac y la de Biggie, en el año noventa y siete, señores, la recuerdo, que iba saliendo de, de una marcha, de ahí, de, del malecón de Puerto Plata, y cuando llego a la casa, a las tres y algo de la tarde, que buscando cable, poco cable que uno tenía, pocos canales, salía la información de Notorious B.A.G. Entonces, ya adelantándonos, Pat, Pat, también Big L, señores, que fue también algo que conmovió a todo el mundo, fue confundido, estaban buscando a un hermano de él, y, eh, lo confundieron con este señor Big L, señores, tremenda, eh, Freddy, ahí está, Freaky Tap en el noventa y nueve, eh, DJ Uncle, Jam Master Jay, señores, wow, Jason William, eh, un americano, un DJ norteamericano, Rundi en sí, estuvo en el año ochenta, dándole giro a uno de los más grandes grupos, de hip hop, en la historia, señores, ya lo saben, miren otro más, Sabotage, en el año dos mil tres, ya más te llegué en el dos mil dos, fue tiroteado, todos han sido por disparos, ok, eh, tengo más por aquí, So Young Sling, eh, ustedes recuerdan el On Motion, la canción de él, ahí lo dice, Ahí está, Mac Dree, eh, también, tengo más, Big Hawk, entre otros, déjeme arreglar la lista, déjeme arreglar la lista, para que ustedes tengan mejor visibilidad, mmm, porque la lista es amplia, es muy amplia, y si yo me voy aquí al año, no, ah, déjeme ver, porque tengo que poner aquí, la lista es amplia, y quiero que ustedes puedan, déjeme ver, donde fue que yo me quedé, donde yo me quedé, aquí, ok, y Hawk, oh, yo la puedo mover, la podemos, podemos moverla, lo que ustedes la están viendo ahí, para seguir con, con la lista, ahí está, señores, también, Extentation, ustedes se recuerdan eso, eh, fue hace poco, en el año dos mil dieciocho, se han salido muchísimas canciones, controversia, la figura de Extentation, y, ahí está, miren, un latino, lo ponen ahí, a Kevin Franks, se le saben, Nipsey Huxley, ahí está, que, Nipsey, mmm, el confesó, el confesó, que él era parte de una pandilla, y se salió de la pandilla, que un logro de la pandilla era, eh, salir, de ella, sin ir a prisión, o caer en vicios, y él lo logró, él hizo, era activista, y él logró, ayudar a muchísimos jóvenes, para que no, eh, se metieran en pandillas, para que no tuvieran situaciones, lamentablemente fue, es padre de dos niños, y fue, eh, lamentablemente, se lo llevaron a destiempo, a este artista de los Ángeles, West Coast, eh, ah, que subió a mediados, de los, del año dos mil, entonces, sí, señor, de Nipsey, Pop Smoke, señores, wow, Bashar, Baracka, Jackson, Pop Smoke, de Brooklyn, Pop Smoke, es, eh, cuando cantó, por primera vez, en el año dos mil dieciocho, su éxito, MP, el Pop Smoke, rose, to fame, with the release of, break out singles, welcome to the party, welcome to the party, de, eh, Pop Smoke, que también, esa muerte de Pop Smoke, fue, en el año dos mil veinte, Nipsey, en el año dos mil diecinueve, eh, lo de Pop Smoke, fue, ustedes, ustedes saben, que entraron a su residencia, y, para, ustedes saben, quitarle, las, las pertenencias, eh, en fin, eh, un asalto, lo de Pop Smoke, entonces, de Pop, vámonos, Pop, 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 Pop Smoke, vámonos a, eh, unos de los últimos, PNP Rogue, señores, dos mil dos, dos mil veintidós, en California, eh, so, eh, déjenme ver, aquí tengo, que en el año dos mil dieciséis, con el sonido Selfish, eh, se puso, en el cincuenta y uno, digo, set up, Billboard Hot 100, señores, también, Close Me, eh, tiene canciones, y fue, no tengo detalles, de su, verdad, de su lamentable ida a destiempo, pero sí, eh, más o menos, estamos hablando de los más conocidos de la lista, hay muchas, muchos nombres, que ustedes han visto ahí, en esa lista, ahí está el último, Take Off, del grupo Migos, eh, una lista muy grande, de artistas, que se han ido a destiempo, latino, dominicano, la lírica, las líricas, letras, tiraderas, no han sido la situación, o sea, no han sido la situación de que, por una tiradera, nos vamos hasta, darnos piso, sí, esa palabra es buena, eh, para que no me censuren el video, darnos piso, del piso, entonces, latinos, ustedes han visto que ha sido por distintas situaciones, que se han llevado a estos, que le han dado piso, a estos artistas, americanos, una larga lista, de artistas americanos, nosotros, no podemos permitir, no podemos permitir, de que la calle, entre al juego, de la música, o sea, digo, y vuelvo y repito, porque muchos vienen de la calle, sino, que por una letra, por una lírica, otros ofenden, y haga problemas, sea de problemas, personales, por una simple canción, por una lírica, siempre y cuando, también, el que el irisista, debe de respetar los códigos, todos los códigos, pero, no más, no más, muchas artistas, muchos artistas, muchas estrellas, se han ido a destiempo, por la violencia, yo siempre recuerdo lo de Tupac, y lo de Notorious, yo siempre lo veía como una rivalidad, en el sentido, cuando comencé a escucharlo, cuando escuchaba las cosas, cuando uno ve la historia, como una rivalidad, pero, al final, la música, era importantísima, y yo me siento súper contentísimo, porque ellos, eh, han sido, influencia, de la buena música, en el sentido, de buen hip hop, de buen rap, eh, de que su legado ha estado ahí, pero, también, su, ida a destiempo, también ha sido, un, eh, un ejemplo, para que, no llegue a la violencia, entre artistas, tal vez un micrófonazo, en un galletón, bofetón, ha pasado, pero, no más de ahí, en cuanto a, artistas, con su rivalidad, se queda ahí, lo importante es, hacer música, señores, suscríbanse, a nuestro canal de YouTube, el Capitán Hered, yo me siento súper conmovido, porque estoy hablando de, a Torres B. allí, y también de, Tupac, Shakur, y estoy hablando de una noticia muy lamentable, que es la pérdida, o la idea de destiempo, de muchísimas, estrellas, de la música del hip hop, productores, DJs, y también artistas, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, el Capitán Hered, let's go, let's go,